Música Vinimos hoy día a la Casa de la Cultura, puesto que es el Día de la Familia, así que estamos celebrando junto a todos nuestros apoderados, todas las profesoras y los niños que prepararon bailes durante más de un mes ensayando, y hoy culminó la actividad con este gran acto. Música ¿Es la primera vez que bailas? ¿Qué? ¿Sí? ¿Y te gustó? ¿Cuánto te gustó? Mucho ¿Te gusta bailar entonces? Música 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 Para nosotros como comunidad escolar es súper bueno que se integra toda la familia en realidad en los actos del colegio, ya que tenemos que entender que muchos niños tampoco bien con el papá o con la mamá, sino que hay un núcleo familiar más extenso, y que lo tengan acá y que lo conjuguen en un día exclusivo para la familia, es súper lindo, aparte de ver bailar a los niños, cómo se preparan, todo lo que ensayan, es súper bueno para ellos también para desarrollarse como personas. Música Música Música